¡Suscríbete al canal! Y mientras vas a ir diciendo los textos. Y yo te voy a dar tres piedras. Esta es severa y soberbia. Esta es irónica. Y esta es ligera. ¿Te gustan las audiciones? Sí. ¿Me podés decir la verdad? Nuestras dudas son traicioneras, haciéndonos perder lo que podríamos ganar por miedo a arriesgarme. Sí. Además, si conseguís trabajo, vas a poder devolver la plata a tu hermano. Es que me va mal. Siempre. Es como si hubiera algo adentro mío que me hace fracasar cada vez. Hay de mí, todas las almas que se desviaron del camino han sido ayudadas por él para reencontrarlo. Reflexiones. No decidieron todavía. ¿Y de mí qué dijeron? No decidieron. Dale, podés decirme. ¿Decirte qué? Que no qué. ¿De mí? No se puede. Gracias. 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 Gracias por ver el video.